Natalia Navarro, 23, Colombia. Karina Roballo, 22, Colombia. Daniela Álvarez, Colombia, 24. Lucia Aldada, Cali, Colombia. Jorlina Vega, Colombia. Ariadna Gutiérrez, 21, Colombia. Andrea Tobar, Colombia. Laura González, Cartagena de Indias, Colombia. Valeria Morales, Colombia. Aurea de Saturnas, Colombia. Laura Lascoaga, Colombia. Valeria Ayos, Colombia. María Fernanda Aristizaba Lurrea, Colombia.